Tomás Pero bueno Pero donde vas? Y otra vez igual con lo mismo Siempre estamos igual hombre Pero si te pierdas a dar la vuelta a la esquina Pero no ves que me preocupo por ti hombre Es que yo no quiero que te pase nada Llévate al jersey No no le da Per uscire Sola con te Señor damme la pelota Se tu vorrai Se tu vorrai Aspettarmi Che il giorno avrai Per todo el mi amor Per te Sin que te vacan El café nostalio papá Te te volen En el parmón En el parmón En el parmón Mi gustos que plau Per du clan Miene virtual Te corto 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 Te corto